Caixo, soy Alfredo Sayalero y bueno, hoy vamos a conocer la pastelería Sayalero... ...que está aquí en Zarauz, en la calle San Francisco, número 35, en el centro... ...y cerca de la playa. Bueno, nosotros somos tres hermanos y una hermana. Y mi hermano mayor José con Ismael inauguraron con Carlos Arguiñano... ...el restaurante Carlos Arguiñano. Y bueno, a los pocos años Ismael, que era el pastelero, pues ya montó un obrador de pastelería... ...junto con la pastelería. Bueno, pues aquí podemos encontrar un pan artesano. Yo lo suelo llamar pan pastelero, porque nosotros realmente somos pasteleros. Lo elaboramos con masa madre que hacemos a diario todos los días. Una bollería que solo usamos mantequilla, una bollería exquisita. Y bueno, y luego pues tenemos también pastas, pastelitos... ...y no vamos con pastelerías y tartas pues modernas también. Y ahora os dejo con mi hermano Ismael, que os va a hacer una tarta, ya veréis, sensacional. Caixo, ya estamos aquí en el obrador. Y hoy vamos a hacer un milhojas que yo le llamo de chocolate laminado. Y para empezar, aquí ya tenemos una lámina de hojaldre. La vamos a espolvorear con azúcar para que una salida del horno tenga una textura más crujiente. Vamos al siguiente paso. Vamos a hacer el relleno de nuestra tarta. Un relleno de trufa que es una de las recetas de mis inicios en la pastelería. Pues vamos a llevar la nata de ebullición y lo vertemos sobre el chocolate. Una vez emulsionado, mezclándolo bien, lo que vamos a hacer es meterlo a la nevera... ...y dejarlo 24 horas para que se nos estabilice bien la crema y tengamos luego un buen montado. Nosotros también hacíamos una tarta de trufa, sí. Como veis, ya tengo aquí la trufa. Esta ya la tenía en la nevera reposando desde ayer. Ya veis qué textura tiene y lo que vamos a hacer es ponerla a montar. Y lo último es dándole un poquito con la misma mano y la lengua, conseguimos la textura que queremos. A mí me gustan mucho las tartas que son un poco... ...clásicas. Vamos a ver qué tal está el hojaldre. Está bárbaro y en su punto. Ya podéis ver cómo brilla el caramelo. Vamos a la mesa. Bueno, pues ya vamos a empezar a montar nuestra tarta. Aquí tengo un disco para poder cortar el hojaldre que lo utilizaremos como base de nuestra tarta. Y a partir de ahí ya con la trufa que ya tenemos metida en la manga y los discos de chocolate montaremos nuestra tarta. Esta es una tarta un poquito golfa. Me conviene llevarse a la casa. O sea, las reuniones están bien que sean en familia y tienen que ser divertidas. Esta es una tarta que no se parte fácilmente. Ya puedes pelear con el hermano, con el primo, a ver quién se lleva un cachet, a ver quién se lleva otro. Cosa más buena, ¿no? Me está haciendo la boca. Pero mira qué texturas diferentes. Pero qué gustoso, qué rico. Hay que disfrutar y ser divertidos en la mesa y no hay que ser tan solemne. Ahora vamos a poner un chupito donde vamos a pegar nuestras decoraciones. Si os habéis fijado, aquí tenemos más cortes hechos. Entonces, lo vamos a utilizar para decorar nuestra tarta. Y ahora cogemos estas virutas de chocolate, que como veréis hay de dos colores. Esta es de chocolate negro y esta es un chocolate con sabor a naranja. ¡Uf, tío, Ander, qué bueno! Son las típicas tartas que te da pena arretarlas. A mí no, ¿eh? Vamos a partirla a ver qué pasa. ¿Veis cómo se rompe por todas partes? Pues esto es lo bonito de la tarta. Y aquí que se peleen los niños. Bueno, pareja, aquí os dejo esta tarta, que ya habéis visto que es divertido cortarla. Y me despido de vosotros hasta cuando queráis. Y ya sabéis dónde estamos, en Pastelería Sayalero, en Zaraz. Agur y hasta la próxima.